Es increíble, vaya pedazo de coco bien preparado con todas sus salsas mexicanas, auténticas, su limoncito. Esto es una delicia, hay que probarlo. Primero nos bebemos el jugo del coco, bien fresquito, recién cortado. Hace una hora estaba en el árbol. Saúl, ¿es que es para ti? ¡Qué delicia, qué delicia, Dios mío! A ver, ¿me da para probar a mí un poquito? Sí, déjalo de aquí. Sí.